Sí, ¿sabes qué? Yo tenía el remix del ganador, estaba el cángel, estaba el cángel de Arca, Bad Bunny, ¿quién más? Era Arca, Bad Bunny y yo, ¿quién más estaba? Sí, no solamente Arca y el Conejo, pero no lo saqué porque sentí como que el tiempo se fue demasiado y ya como que no, o sea, la canción me había pasado mucho tiempo ya y pensé que si salía iba a charriar, ¿me entiendes? Después de tanto tiempo y estaba equivocado, iba a ser algo bueno, pero me tardé demasiado, sentí que se me fue el tiempo, que en verdad no aproveché y salí cuando tenía que salir con tantas cosas que estaba pasando, no aproveché el tiempo. Pero ahora acaba de salir el ganador en Netflix para Estados Unidos y Puerto Rico, yo creo que hay un momentum ahí. Claro, claro, no, incluso si no me equivoco, las partes del Conejo y del cángel ya están grabados en video, ¿me entiendes? Que yo tendría que grabar la parte mía y ya está. Y la gente está consumiendo mucho contenido visual. Sí, es verdad, es verdad, yo tengo que hablar con el que hizo ese video, lo único, eso sí, el video se grabó hace como dos años atrás, que la gente se va a dar cuenta que la combi que tenía el Conejo. La combi de dos años atrás, así, coño, pero es que el Conejo como que no, ese no es el flow del Conejo ahora mismo, ni de Arca. Sí, pero yo creo que lo que estás escuchando aquí ahora, pero... Este... Infinity. Infinity. Porque es mi octavo disco. Infinity, Infinity. Ok, 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 para que no sepas que el ocho de lado es Infinity, que duro. Ahí vamos a romper porque voy con todos los productores duros, voy a trabajar con Tiny, voy a trabajar con Sky, voy a trabajar con productores de Estados Unidos. O sea, me voy a sentar a trabajar un disco duro para mi gente para que se lo disfruten, de verdad. Infinity, wow, y lo que dijiste de los ocho, ya hay un fact ahí que... Duro, me encanta, no, el nombre, el nombre te odié con una sonrisa porque me gustan amar el sonido del nombre, Infinity. Qué duro, y que descanse en paz, este... Kobe Bryant, que también tenía el número ocho y cuando lo cambiaron, lo pusieron... Amén, amén, que descanse en paz.